Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a solucionar este mensaje acerca de la ausencia de una extensión llamada Icon B para el proceso de instalación de Moodle 3.6.2 en un servidor VPS. Para solucionarlo debes acceder con tus datos de acceso a tu servidor VPS Posiblemente entrar a Software del lado izquierdo y seleccionar Easy Apache 4. Ahora vas a indicar qué paquete estás utilizando actualmente y darle clic al botón de personalizar. Posiblemente del lado izquierdo, por acá vas a ver en la opción número 4, extensiones de PHP y acá puedes buscar la extensión que hace falta. En este caso la extensión Icon B en la que nos hace falta, la buscamos y observa que aquí tienes tres opciones dependiendo de la versión que tú estés utilizando. En mi caso yo estoy utilizando la versión 7.0 de PHP es la que voy a indicar en la parte inferior Siguiente A lo demás Siguiente Siguiente Y Revisar Los paquetes seleccionados se están preparando para su evaluación Vamos a darle en Provisión Y listo Ya quedó Vamos a darle clic al botón listo Y ahora esta extensión ya está disponible para la versión 7.0 que yo tengo en mi servidor VPS Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!